¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He sido testigo de cómo decenas de religiosos han huido de un gobierno que pretende dejar a los nicaragüenses sin Dios ni patria. La sotana no hace santo a nadie, el hábito no hace al mundo. Esos no son líderes religiosos, esos no son representantes ni de Dios, ni de nuestros santos, ni de nuestra Madre María en sus distintas vocaciones. ¿Quién elige a los curas? ¿Quién elige a los obispos? ¿Quién elige al Papa, a los cardenales? ¿Cuántos votos? ¿Quién se los da? El problema es que hoy fue atacada una de nuestras ministros lectoras. Y quiero decirles, Dios sabe que con toda sencillez, si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. No hagan con los fieles lo que quieren hacer conmigo o lo que quieran hacer conmigo. Si van a hacerlo, háganlo conmigo y no con los fieles, no con el santo pueblo de Dios. Esta es la última homilía de Monseñor Rolando Álvarez en Semana Santa en Nicaragua. Fue un viernes santo, el 15 de abril de 2022. Cuatro meses después fue secuestrado en la curia de Matagalpa por la policía orteguista. A partir de la detención del obispo Álvarez, considerado como la voz profética más incómoda para los Ortega Murillo que quedaba en Nicaragua, la persecución contra la Iglesia Católica se arreció por completo. Una cruzada incluso más obstinada a la que los católicos sufrieron en los años 80 por el sandirismo. Queridos hermanos y hermanas, pienso en el pueblo de Nicaragua que sufre por el atentado a la Catedral de Managua, donde ha sido muy dañada, casi destruida, la imagen tan venerada de Cristo, que ha acompañado y sostenido durante siglos la vida del pueblo fiel. Desde la profanación de templos, arrestos de sacerdotes, prohibición de miles de procesiones, acoso judicial, cierres de medios de comunicación y ONGs administradas por el clero, hasta el congelamiento de las cuentas de la Iglesia, han sido los zarpazos que el régimen Ortega Murillo ha dado a la Iglesia Católica como institución. Y eso sin sumar el destirro de decenas de sacerdotes, monjas y otros religiosos como seminaristas. Se trata de un ataque sin precedentes. Tengo en mis manos el último informe del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, que documenta las violaciones a la libertad de culto y pensamiento, presentado recientemente en Ginebra. Juan Carlos, vos que fuiste parte de la autoría de este informe, contame, ¿cuál es el derecho humano internacional que se está violentando en Nicaragua? Bueno, el derecho humano que se violenta fundamentalmente es la libertad de culto y de pensamiento. Es decir, Nicaragua es parte de la comunidad internacional y eso la obliga a cumplir una serie de derechos que están establecidos en diferentes convenios y tratados internacionales, entre ellos, obviamente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana, que además forman parte de la constitución política nicaragüense. Es decir, son instrumentos que están incorporados a la norma constitucional, de tal manera que tienen mucho peso. Hay una obligación del Estado nicaragüense de cumplir esas normas. Y algo que la gente en lo cotidiano no sabe, pero los Estados tienen la función no de regular para prohibir, sino de regular para facilitar. Porque lo que el Estado ha hecho, aduciendo el interés superior del Estado en relación a la paz, a la soberanía, a la independencia, es prohibir el ejercicio de la fe en sus distintas manifestaciones. Abre nuestros ojos y nuestros corazones y danos la valentía de decir, nunca más la guerra, la guerra destruye todo. Desde 2018, al menos 176 religiosos obligatoriamente no están ejerciendo su ministerio en Nicaragua debido a que fueron expulsados, se les prohibió el ingreso al país o fueron desterrados por la dictadura. Tal es el caso del sacerdote Edwin Román, párroco de la iglesia de San Miguel en Masaya, quien primero se exilió y en febrero de 2023 fue despojado de su nacionalidad nicaragüense. Ahora vive desterrado en Miami, donde hablamos con él hace un par de meses. Estoy acá desde hace dos años y medio. Vine para un bautizo de un sobrino y había venido por 10 días y arreciaron las amenazas a mi persona, de parte de la misma Rosario Murillo. Hay un video que está ahí, donde ella está dando una declaración de una noche, creo allí por el Palacio Nacional. Ella se refiere a mi persona, inclusive a Monseñor Baez, diciendo que yo he venido para acá, a reunirme con el otro señor, dando alusión a Monseñor Baez, que yo viajaba las veces que yo quería y el siguiente día un diputado reconocido y un periodista también reconocido, oficialista, en su programa decían que yo debería estar ya encarcelado. Lo más divertido es que hay quienes con palabras, sentimientos y pensamientos diabólicos hablan de fe. Los verdaderos diablos son los que tocaban las campanas para mandar a matar a nuestro pueblo. Los verdaderos diablos son los que andaban sembrando odio y hablando a nombre de Cristo. Y la misma Rosario Murillo en ese momento, pues dijo que yo era un criminal, un asesino, como es posible, un cura que tal vez más haya que tocar las campanas para que la gente se ira a morir. Y en realidad, en la parroquia San Miguel donde estaba, se tocaba la campana, pero para que la población se resguardara. Eso contribuyó a que muchas personas, pues, las sedios no fueron asesinadas. La hazaña contra el catolicismo es promovida desde el nivel más alto de la dictadura, es decir, Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y para muestras, varios botones. Recordemos que Dios no bendice el mal, que Dios no bendijo terrorismo, que Dios no bendijo destrucción, secuestros, torturas, muertes. Dios no bendijo el mal. Esta declaración de la copresidenta Rosario Murillo inauguró el periodo más punesto para la Iglesia Católica. Y es que, como les dije antes, no solo cerró ONG sin medios de comunicación católicos, sino que hasta fue expulsado de Nicaragua el nuncio Gualdemar Somertag, la máxima autoridad de la Santa Sede en el país. Y al mismo tiempo, inició el acoso contra el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. Los que no cooperaron son la policía, porque no dejaron entrar a los sacerdotes. Entre 2022 e inicios de 2024, la cruzada Ortega Murillo contra la Iglesia Católica ha tenido varias manifestaciones. El apresamiento de 34 religiosos, entre ellos seminaristas, sacerdotes, vicarios y dos obispos, Monseñor Álvarez e Isidoro Mora, de la diócesis de Ciuna. Todos enjuiciados y condenados por delitos políticos como traición a la patria. Los sacerdotes sufrieron amenazas de muerte, fueron difamados, intimidados e impedidos de realizar su actividad pastoral. Y el gobierno hasta suspendió las relaciones diplomáticas con el Vaticano, después de que el Papa Francisco criticó con dureza al régimen. Fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera a través de dictaduras de 17 comunistas o hitlerianas de 35, traen las aquí las mismas. Un tipo de dictaduras groseras. Pero lo que más marcó a la feligresía fue la prohibición de más de 3.000 procesiones en Semana Santa de 2023 y otras conmemoraciones religiosas. Los tazarenos bajó iglesia por cárcel. Surreal. Un golpe contundente a las tradiciones y a las creencias para un país donde casi la mitad de la población profesa el catolicismo. El principal obstáculo es que hay una política de Estado, es decir, una decisión. Cuando hablamos de política de Estado nos referimos a una decisión, en este caso del Poder Ejecutivo, que en este momento concentra todos los poderes del Estado para conculcar este derecho, para perseguir, para criminalizar y controlar el ejercicio de este derecho. Es decir, hay una disposición desde el Poder Ejecutivo, en este caso una decisión de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, de perseguir, perseguir la fe. ¿Y la fe cómo se materializa? Pues se materializa en procesiones que desde hace dos años están prohibidas en Nicaragua. La fe se materializa en la posibilidad de que la gente pueda asistir a las celebraciones religiosas sin ningún tipo de prohibición o que impida el ejercicio pleno de este derecho. Y todo eso se está viviendo en Nicaragua, sumado o agravado de que en el último año, y eso lo recogemos en el informe, pues ha habido una persecución brutal a los sacerdotes, como nunca lo habíamos visto en la historia de Nicaragua. Lo que para estos feligreses esticos es un acto cotidiano, marcado por la tranquilidad en su ejercicio de fe, en Nicaragua se ha convertido en un acto de subversión, según el régimen Ortega Murillo. Y eso era cobrado con acoso o con cárcel. Si a mí muchas veces me atacaron o me decían cosas en la calle, lo podría entender de un fanático, pero que una autoridad te diga cosas, o como decimos en Nicaragua, te vulgarías en la carretera o te detiene, te dice cosas, pues se supone que en qué mano está Nicaragua con estas autoridades. Muchos analistas coinciden que el régimen Ortega Murillo se ha enseñado con la Iglesia Católica por su papel mediador, primero en la crisis sociopolítica de 2018 y después por ponerse del lado de las víctimas de la masacre de Abril. Sin embargo, la animadversión de los andinistas contra el catolicismo siempre ha estado presente desde los años 80, pero rebobinemos la historia. Contanos primero cómo es la relación problemática entre el sandinismo y el catolicismo, teóricamente. Bueno, yo hago una diferencia esencial entre los conflictos que se dieron en los años 80 entre el gobierno revolucionario y la revolución en general y la jerarquía católica y lo que está aconteciendo hoy. Porque lo que acontece hoy, particularmente a partir del 2018, es una verdadera cacería y persecución propia de regímenes de terrorismo de Estado, que ha sido dirigida contra toda la forma de organización de la sociedad y también contra la iglesia católica y su sacerdote. Y hago esta diferencia por dos factores. Uno es un factor de verdad histórica. No se puede dejar de mencionar que en los años 80 lo que había era una revolución, que en la misma participamos de manera decidida muchos cristianos y fue un factor que le dio un carácter especial a esa revolución. Que esa participación no era exclusiva de Nicaragua, sino que era un fenómeno a nivel mundial y de manera particular en Latinoamérica, después del Concilio Vaticano II, de la Teología de la Liberación, de la Conferencia de Medellín, en donde la iglesia misma hace un llamado a la participación activa de los cristianos en las transformaciones de las estructuras injustas que estaban prevaleciendo. Cuando nuestro pueblo pide la paz, la quiere para tener las posibilidades no de enriquecerse, ya que nosotros no queremos enriquecernos, sino que quiere llenar sus necesidades elementales de vida y de su existencia. Cuando nuestro pueblo dice queremos la paz, lo dice con la convicción que a última hora es a este pueblo sufrido, a este pueblo heroico, a este pueblo combativo, a este pueblo cristiano de Nicaragua, al que le tocará defender con su sangre, con su vida, el derecho a tener una paz digna. Entonces, lo que se dio en la revolución es un fenómeno de dos vías. Por un lado, un conflicto intereclesial. Un sector de la iglesia que respalda la revolución desde su misma participación en las comunidades eclesiales de base, por su participación en los cursivos de cristiandad, por su adhesión a un enfoque teológico distinto que es la teología y la liberación, con cierto sector de la jerarquía, y digo no todo, sino una parte importante de la jerarquía encabezada por Miguel Ovando y Bravo, que a su vez es el reflejo de una concepción muy anticomunista que tenía entonces el Papa Juan Pablo II, y que lo llevó a enfrentarse a muchos procesos en el mundo. Entonces, es un contexto muy distinto, además que está asignado por una guerra muy cruel, la guerra de los años 80, que dejó casi 50.000 víctimas, en donde, como insisto, una parte de la jerarquía encabezada por Miguel Ovando, no solamente se enfrenta al gobierno, sino que se enfrenta a esa otra parte de la iglesia, y de alguna manera incluso también expulsó sacerdotes, los quitó de las parroquias como parte de esa confrontación. Entre las diferencias que Valtodano señala, sobresale una que Daniel Ortega y Rosario Murillo ha sido señalados por un grupo de expertos de Naciones Unidas de cometer crímenes de lesa humanidad desde 2018. Ha venido aniquilando toda forma de organización y de acercamiento entre la gente, y que mira a la iglesia como un peligro para su poder, y definitivamente la ha perseguido. Estamos hablando de capturas de decenas de sacerdotes, obispos encarcelados y sometidos a condiciones brutales. En los años 90, cuando el sandinismo era oposición, Daniel Ortega se acercó a la iglesia católica en busca de una reconciliación. Hasta se casó en la catedral de Managua con Rosario Murillo, y sellaron una reconversión religiosa con un claro fin utilitario. Y aprobar, estamos seguros que vamos a aprobar de manera unánime este proyecto de ley, donde se declara, dice la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, se ha dictado la ley número tal, ley que declara prócer nacional de la paz y la reconciliación a su eminencia reverendísima, Cardenal Miguel Obando Ibravo. En 2006, antes de regresar al poder, Ortega penaliza el aborto terapéutico en Nicaragua y se congracia con los jerarcas católicos. Sin embargo, la relación no durará mucho. La supuesta falta de democracia en los procesos electorales, a como la conferencia episcopal lo expresó en la carta pastoral del 21 de mayo del año 2014, es la razón por la que según Fonseca no se pudo ver en el acto protocolario a los líderes católicos. Sí, ustedes saben que la conferencia episcopal, desde hace años, ha sido coherente con su mensaje, no es la primera vez que se han hecho sentir, y en todo este camino la palabra está dicha, yo creo que lo que vale es lo que esté escrito, no, no. Tenemos varios heridos, los que están atacando con armas de fuego, los que están atacando con armas desde el estadio, desde los martines, desde allí, desde ahorita está entrando un grupo de antibotines para seguirnos disparando. Es una masa encefálica, el tiro fue aquí, aquí. Soy higoputa, su mierda. Siento que voy con él, siento que estoy como él muerta, porque me quitaron un pedazo de mi vida. Vengo a esta marcha porque vengo representándolo, porque quiero justicia. La Iglesia Catónica es una de las instituciones más creíbles de Nicaragua, según las encuestas. En 2018, con el estallido de la rebelión de abril, la institución religiosa no fue ajena a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por policías y paramilitares. Primero, defendió a las víctimas de la represión, y luego, la conferencia episcopal surgió como mediadora del diálogo nacional entre el régimen y los opositores. Después está el otro, y después hay otro. Ah, ok, ok. Más para adelante hay uno. Es el otro. Sí, está una red, se llama... La abogada constitucionalista y feminista, Asalia Solís, fue una de las personas que participó en el diálogo nacional. Ella sostiene que en 2018, la Iglesia Católica era la única institución creíble en Nicaragua para poder coordinar unas negociaciones tan delicadas. Cumplieron el papel hasta 2019, después de que los obispos fueron atacados y denigrados por los Ortega Murillo. ¿Y ahora cómo fue la transición de mediador a pasar a estar al lado de las víctimas? Después de la matanza del 30 de mayo, se suspendió y se volvió nuevamente a mediados de junio, que ya fueron las últimas sesiones que hubo públicas. De luego, de la inauguración, solamente quedó el nuncio con la OEA como mediadores, pues ahí como parte del diálogo. Pero entonces la Iglesia consideró que ya no cabía, ya era una dinámica distinta a la que había sido en el año 2018, que todo respondía a la Iglesia y ahí se estaba realizando en el espacio este del Incae, ya el financiamiento de los costos operativos de estos ya no estaban ligados a la Iglesia. Entonces la Iglesia ahí tomó, digamos, distancia de eso y dijo que lo acompañaría en el sentido de su labor, ¿verdad? Pero que además había de por medio todo el tema de la cantidad de víctimas mortales, las víctimas desterradas, la persecución. Ya para entonces la cantidad de personas presas pasaban los de los mil, ¿verdad? Y había sido bastante recurrente. Entonces había una serie de cosas que ameritaban, digamos, una atención directamente a la víctima. Y hay un comunicado que la Iglesia se posiciona completamente a favor de la víctima. ¿Qué significó para la institución, tomando en cuenta la persecución política? O sea, ese momento para la Iglesia, ¿qué significó? Bueno, yo creo que los resultados los estamos viendo ahora. En el año 2024, la enorme persecución a la Iglesia ha sido esa, digamos, el papel que la Iglesia jugó en la crítica al régimen por lo que ocurre en abril del 2018 y toda la situación que se da. Desde 2018 hasta el año 2023, se registraron 667 agresiones contra la Iglesia católica. Y las ocurridas en 2018 durante el hervor de las manifestaciones contra el régimen y la desarticulación de la resistencia ciudadana con paramilitares, se tratan de las más crueles. ¡Vamos a dejar a uno de nosotros! ¡Dale, Toro, por poder! ¡Líbrame! ¡Negra, tú, güey! ¡Dale, dale, dale! Estamos refugiados en la Iglesia, pero no tienen piedad, están disparando para acá. Hay otro fallecido, esta persona se encuentra todavía en la estrenchera, lamentablemente está tirado todavía. ¡Que viva ayer al basque! ¡Que viva! ¡Que viva ayer al basque! ¡Que viva! ¡Que era estudiante! ¡No era delincuente! Es bien difícil olvidar estas imágenes. El acribillamiento de la Iglesia de la Divina Misericordia en Managua. Un ataque paramilitar brutal que dejó varios heridos y dos estudiantes asesinados, Gerald Vásquez y Francisco Flores. A partir de esta masacre, el régimen no se detuvo. Atacaron el vehículo del entonces obispo de Estelí, Averardo Mata. Señalaron al sacerdote Jarmin Padilla como cómplice de asesinato de un policía. Y se comienzan a exiliar los primeros sacerdotes como el párroco de Monimbó, César Augusto Gutiérrez. Pero lo que resume mejor la decisión oficial de crucificar a la Iglesia Católica, lo dijo Daniel Ortega el 19 de julio de 2018. Yo pensaba que eran mediadores, pero no. Estaban comprometidos con los golpistas. Eran parte del plan con los golpistas. Amén. Que la paz esté con ustedes. Y cuando nos salga bien. Los religiosos que se exiliaron a partir de 2018 se incorporaron a comunidades católicas en otros países. El obispo Silvio Báez y el sacerdote Edwin Román son los rostros más reconocidos de esa primera oleada de desterrados. El régimen mantuvo la narrativa de que los obispos son golpistas, mientras se perpetraron profanaciones de iglesias y destrucción de imágenes y reliquias. El 23 de mayo de 2022, el gobierno elevó el pulso contra la Iglesia Católica al retirar la decanatura del Cuerpo Diplomático de Nicaragua al luce apostólico de la Santa Sede, Waldemar Somertal. En marzo del año entrante, el diplomático fue expulsado y las relaciones entre Managua y el Vaticano entraron en un punto muerto, agravando la situación interna de los católicos en Nicaragua. La campaña de desprestigio se mantuvo desde la propaganda sandinista. Pero aquí en Nicaragua, hermano, tenemos suficientes elementos de prueba que demuestran la participación delictiva en actos terroristas de obispos y curas. Suficiente. Videos, audios, documentos, fotografías, testimonios, declaraciones de ellos, de todo. Suficiente. El 5 de agosto de 2022, los diputados sandinistas pidieron que el obispo Álvarez fuese procesado. Y Rosario Murillo deja clara la decisión de arrestar a la voz pastoral más incómoda en Nicaragua, que se materializó días después, el 19 de agosto, en la curia de Matagalpa. Y lo que se gana es el rechazo. El rechazo a la persona que provoca y el rechazo creciente hacia lo que todos hemos conocido a lo largo de nuestras vidas como instituciones que merecen respeto y generar descrédito hacia esas instituciones que merecen respeto también es un delito. Es pecado de lesa espiritualidad. A partir del arresto de Monseñor Álvarez, la policía empieza a acercar templos y a acosar a los párrocos. Se desata una sensación de terror y decenas de diáconos, seminaristas y sacerdotes se exilian. Pero también el régimen inicia otra modalidad represiva a través de migración y extranjería. Impide el retorno de religiosos a Nicaragua y expulsa a congregaciones de monjas. En octubre de 2023, el régimen destierra a Roma a 12 sacerdotes que mantenía en prisión. En ese vuelo con destino a Italia no iba el obispo Álvarez. Sin embargo, la dictadura ya había inaugurado una nueva modalidad represiva contra el clero, el destierro forzado a Roma. Dos meses antes, el Ministerio de Gobernación del régimen disolvió jurídicamente la orden de los jesuitas. Confiscó sus bienes, incluida la Universidad Centroamericana. Y también obligó el destierro a estos sacerdotes de la Compañía de Jesús. Una cruzada que trastocó al clero. Una impotencia, rabia, mucho dolor, porque jamás nos imaginamos. Ahí me atrevo a generalizar. En Nicaragua nunca nos imaginamos ver a un obispo preso, a dos obispos, a sacerdotes. Y de una manera injusta. Lógicamente, si como ser humano alguien comete un delito, un crimen, estoy de acuerdo. Pero en Nicaragua no ha sido de esa manera, sino que algo que es persecución a la Iglesia descaradamente. O sea, injustamente. Porque imagínate, los dos primeros sacerdotes. Uno acusado de violación y otro de escándalo. Lógicamente, el de violación fue una mentira. Porque se cayó. El sacerdote lo vimos en una juera de su iglesia, pero estaba dentro de la iglesia, el predio de la iglesia. No estaba en la calle ni estaba amenazando a alguien. Y así podemos ver el resto de sacerdotes. El colmo de que el obispo mora solamente por pedir por Monseñor Rolando Álvarez fue encarcelado. Y así muchos otros sacerdotes. Nunca habíamos visto una persecución tan fuerte que se expresa incluso en el destierro. Es decir, luego del destierro de febrero del 2023, estamos hablando de que han habido dos episodios de destierro. Y ha sido contra el sacerdote y ha sido contra la Iglesia. Estamos hablando de 12 sacerdotes en octubre y 18 posteriormente en 2024. Eso te deja claro que hay una política de Estado que persigue, que criminaliza y que pretende controlar ese espacio de la vida de las personas. En la Navidad de 2023, 13 sacerdotes y 12 seminaristas fueron apresados. Entre ellos, curas conocidos como los monseñores Carlos Avilés, Silvio Fonseca, Miguel Mántica y el padre Pablo Villafranca. Estas detenciones se sumaron a la condena del obispo Rolando Álvarez y el titular de la diócesis de Xuna, Isidoro Mura. A pesar de eso, la copresidenta Murillo se atrevió a negar que en Nicaragua existía persecución religiosa. Falso que hay persecución religiosa. Si arrestan a un cura, por algo será. Eso no es persecución religiosa. Once días después de esa declaración de Rosario Murillo, la madrugada del 14 de enero de 2024, un avión salió de Managua, con destino final a Roma. Transportaba el destierro al obispo Álvarez. Junto al prelado, también fueron expulsados el obispo de Xuna. 17 sacerdotes y seminaristas que habían sido apresados durante una cacería policial, emprendida en las fiestas de Navidad y Año Nuevo de 2023. A pesar de que Rosario Murillo dijo que se acabaron los cristales rotos con la Iglesia Católica, la Semana Santa de 2024 ha estado marcada por el acoso del régimen y la imposibilidad de realizar procesiones. Bueno, lo estamos viendo, queriendo acabar con la Iglesia. Pero se olvida Rosario Murillo que quien sostiene la Iglesia es el Señor Jesucristo, si Él la fundó. No la hemos destruido nosotros que somos hombres pecadores, porque la Iglesia es divina porque la fundó Jesucristo. Es humana porque la componemos nosotros seres humanos pecadores. Pueden desaparecer los partidos políticos y la Iglesia ahí está. O sea, vemos como todo ese proceso de la dictadura queriendo, apresando, queriendo destruir, por ejemplo, los partidos políticos, las personas que eran posibles candidatos, la empresa privada, ahora últimamente la han agarrado con la Iglesia, queriendo la destruir. Pero, como te digo, se olvida que la Iglesia le edificó a Jesucristo. No fuimos los hombres, ni siquiera fue el Papa, ni los obispos, ni los sacerdotes. Es Jesucristo quien nos sostiene. Después del destierro de los obispos y los sacerdotes, la persecución religiosa contra el catolicismo ha continuado. Los sacerdotes se callan por completo. Para este documental intentamos hablar con decenas de sacerdotes exiliados y en el destierro, así como con monjas expulsadas de Nicaragua. Pero era tanto el terror que prefirieron no darnos entrevista.